Este es nuestro downpipe para motores MQB, específicamente para el C6 de la Audi S3 8B. Es específico para este carro porque una de las partes es diferente. Les voy a mostrar cómo viene. Este downpipe es posiblemente el mejor downpipe que puede haber para este vehículo. Lo podemos garantizar que no hay algo mejor. Viene de la mejor calidad posible. Les voy a mostrar por qué creemos que es el mejor del mercado. Como pueden ver, este downpipe no es un downpipe normal. No es como los downpacks que pueden mandar a hacer, no es como un downpipe que puedan comprar de muchas de las marcas. Este downpipe tiene una gran diferencia y es que viene con un recubrimiento de calor. Viene en 4 pulgadas la parte del codo que sale del turbo. Esto para que tenga, no va a tener ninguna pérdida en flujo. Después de eso viene en 3 pulgadas completo. Viene con el lugar para colocar el sensor de oxígeno. Viene con el flanche en vivan, totalmente hecho en CNC. El recubrimiento de calor arranca desde la parte más alta y cubre toda la parte de calor. Tiene un flexible de alta calidad. Como pueden ver, este flexible no es un flexible normal como los que encuentran en todos los downpacks. Aquí se puede ver en la parte interna que es metal el cual genera el flexible. Es como si fuera un acordeón. No es el flexible normal de malla que se puede reventar y que por dentro puede terminar cerrándose. Este flexible es totalmente metálico y trae una malla externa de protección adicional. Acá se puede ver como realmente se mueve muy fácil. Los que han tenido algún downpipe y lo han instalado o lo han tenido en las manos saben que esto no funciona tan suave como lo estoy moviendo acá. Después de esto sigue con la protección de calor. Acá trae nuestro logo. Trae nuestro logo aquí grabado directamente. También es grabado en láser y la platina soldada. No se graba directamente sobre el material para no dañarlo. Así que por eso trae una platina. Esta platina queda hacia abajo precisamente para que cuando se instale desde abajo se pueda ver el logo. Y aquí en esta parte termina. Ya en parte recta sin protección de calor. La razón de esto cuál es? Que en esta parte ya es debajo del carro. Y aquí ya no hace falta que tenga una protección de calor. Lo que estamos haciendo es priorizar toda la parte que va en el motor. ¿En qué ayuda que tenga esta protección de calor? Como él va a ir instalado de esta manera en el carro. Aquí viene el turbo. Lo que va a hacer es que esta parte, todo el calor que vaya generando en la parte de escape del turbo. No se vaya hacia el motor. Entonces va a evitar que se caliente el motor más. Adicional a los que han visto este carro en esta parte de acá. Viene el módulo de ABS. Entonces viene la bomba de freno y demás. Lo que esto evita también es que le pase calor al freno y pueda desgastar la bomba. Viene con los soportes en la parte de abajo para agarrarlo. Viene muy liviano, cero inoxidable. Bastante bueno. Aquí se puede ver el detalle interno de cómo viene. Viene perfectamente hecha la soldadura. No trae ningún reborde de nada que le vaya a afectar el flujo. Viene muy bien hecho y muy logrado todo. Esta es la parte principal del downpipe. Adicional, viene con este tubo. Esto es lo que normalmente se le llama mid-pipe. Este tubo es el que encaja cuando termina el downpipe. En esta parte que termina encaja este tubo. Aquí se puede ver el anclaje. Viene con estos cortes en el borde, los cuales cuando inserta el otro tubo, esta abrazadera, que es de muy buena calidad como se puede ver, al apretarla lo que hace es cerrar esto ligeramente para que quede apretado y no tenga ninguna falta. Este es el llamado mid-pipe. Esta es la parte que es diferente en los S3 versus un Cooper A290 versus un Golf MK7. Esta parte cambia precisamente en la bajante porque estos downpipes vienen para carros que sean doble tracción. Por eso este downpipe no sirve en un MK7, no sirve en un Cooper A290, no sirve en un Jetta MK7. No sirve en esos carros porque cambia esa parte. Pero tenemos también downpipe para esos vehículos. Simplemente que es una versión diferente. Y por último, tenemos esta parte que es la unión final. Los que han visto por debajo el downpipe y las tuberías de estos carros, saben que la parte del cutback se reduce a 2.25. Entonces viene con esta unión final que viene a 2.25 para esos vehículos. Si se llega a cambiar el cutback, simplemente no se usa esta parte y se conecta directamente a un cutback que venga a 3 pulgadas. Esa es una de las ventajas. Entonces, por eso viene totalmente aparte para que no tengan que maltratar ni soldar esta tubería en caso de poner un cutback hecho localmente o que sea de otra marca. Lo pueden unir sin tener que maltratar esto. Listo. Este es nuestro downpipe. Muy buena calidad, como decía al inicio.